Cristóbal Camilo. No, Cristian y Camila. ¿Has probado esta línea? Mi señora se llama Camila, no. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. Estamos acá en un bosque de Arauco en donde nos van a permitir ingresar para poder pescar el río Pilpilco. Ya nos estamos contando todos los participantes. Hay gente de Arauco, van a hacer un concurso para ganarse unas cosas de pesca. Era las 6, algunos llegamos un poquito atrasados. Listo, llegamos al lugar del evento. Estamos medio en bosque, bosque nativo, no solamente monocultivo de la Arauco. Y el río está para allá. Hola. Hola, hola. Voy a mostrar un poquito. Aquí la gente de Arauco se las mandado con la organización y con las facilidades de acceso porque, como les dije al principio, esto es un bosque de Arauco. Hola, buenos días. Bueno, lo otro que es importante es el tema del divimo. Así que, toda la gente de Cernapesca, a las que se les da las gracias, trajo todo el sistema para desinfectar. Les voy a mostrar ahí. Remover el barro, limpiar, dejar secar. Yo me hice una cosita que es como lo compré en los chinos y es de detergente con agua y se los roceo a mis bototos y a mis huetes cuando llego a la casa para no tener que sumergirse y tener que tener una cuestión grande en la casa. buscamos asesoría, buscamos asesoría y llegamos acá a los amigos de Fluir que ya tienen experiencia acá, tienen experiencia en el saldo campeonato y todo, así que nada. Algo a la tarea, hay altos detalles, muchas cosas que coordinar y que se vayan a ir a varios acá y a todos. Saben cómo es la dinámica un poco. Pero bueno, estamos acá hoy día y ojalá disfrutemos. Hay altas sorpresas que preparamos para ustedes, para tener una jornada bien entretenida. La idea de la primera acción, como yo les decía, es hacer un trabajo de desinspección de los equipos de pesca y los agresos de pesca. En el favor de la batalla se me olvidó prender la cámara, así que les estoy contando que ya mi primer tramo con Jorge terminó. Bien bonito el río y tiene harta trucha, pero algo me pasa que estoy fuera de sintonía y se me fueron cuatro. Pero bueno, no sé cómo lo habrá ido a los demás participantes. Tiene buen pique el río, tiene buenos senderos y además se aprovecha cuando uno está con el control de conversar un poco, hacer camaradería. Así que cuando esté controlando, puedo tratar de prender más la cámara para mostrar un poquito más de la acción. Ya, hubo un retraso, pero ya estamos en posición. Está pescando Erwin Estuardo, estoy con su plica, también hubo un error en las plicas, pero no importa. Voy a aprovechar la misma plica aquí, dado que el anterior jugador, bueno, en fin, lo que pasa es que yo lo controlo. Pero bueno, vamos a anotar acá con los otros graceros. Aquí vamos a anotar Erwin. Usted ve que tranquilo nomás. Y ahora voy a aprovechar para mostrar un poco el tramo que nos tocó. Para que vean que es re bonito el río. Y Arauco ha tenido la delicaleza o gentileza, no sé cómo decirlo, de que todo lo que rodea al río es nativo, no lo han tocado. No hay pinos, ni eucaliptos, ni nada. Así que eso es bastante interesante y bueno, y además que dan las facilidades, no solamente a nosotros, para venir a pescar acá, sino que entiendo que también a otros deportes, a la gente que hace mountain bike, han facilitado los accesos. Así que bueno, gracias a los amigos de Arauco. A ver, Nika, pero Jorge y Ignacio andan por allá. Y mi cliente, por decirlo de alguna manera, la persona que controlo, cambió de estrategia y ahora va a ir pescando río arriba. Entonces puso una mosca seca. Y hay una tablita ahí, vimos activada en superficie, cambió de ninfa, tuvo unos piques, perdió una trucha inglesa. Así que cambió de estrategia, vamos a ver cómo le va. Ahí ya sacamos una. Vamos a medirla en este aparato. Primero asegurarnos que no tenga rebaba. La mosca, me voy a mojar las manos. No sé, ahora la metimos. Voy a mojar esto también. 30. Porque se aproxima, caché que está 29 con algo, 30. Y caché que todas las tuchas, me he fijado, acá en este río, en la punta de esa aleta, tienen naranjita. Bueno, al menos sumamos 1. 30 entonces. Sí. 30, 3, 0, 0. Y son las 11.35. Bueno, esta es la pica, donde se nota. 11.30 la hora, la talla. Ya van a empezar a servir, terminaron las dos primeras mangas. Hay una cerveza artesanal acá, San Cristóbal, que la hacen acá en Los Álamos. Nos vamos a acercar. También está... hay una tienda. ¿Cómo se llama la tienda? Cricam. Cricam. Sí, de Los Álamos. Ah, están acá al lado. Bueno. Y venden productos de pesca tanto para... Spinning, spinning de mar. Mar como mosca. Mosca trajimos ahora, Noa. Ya. Esta temporada quisimos dar el puntería inicial para lo que es Fly Fishing. Ya. Estábamos especializados más que nada en lo que es Spinning. Bueno. Mira, te voy a enseñar un truco. Después la imagina. Sí. Cuando uno tiene pocas moscas, las guarda ahí. Sí. Pero es que así que mosquero de... ¿Qué más? Ahí tienen página web. Facebook, Instagram. Instagram sí, Facebook también y TikTok también. En Instagram está actualizado lo que es productos y... Con características y precios. Muy bien. Sentámonos acá, por. Permiso. Sí, adelante. Estoy aquí. Y ese carrete... Ah, pero ese carrete es de Claudio, ¿no? Sí, pues, güey. Chucho, chucho. No, pero si ya lo has hecho ya. Mira, es que la gracia es livianito acá acá, ¿eh? Sí, sí. A mí me finca para la línea de flote. Para las casas con secas. Para las secas con secas. Porque al hilo... Yo tuve al hilo en automático el dragón. Que es igual al draga. Puta, el nylon se te enreda en la palanca, güey. Simón. Hola, gracias. Muy amable. Eduardo Rojas. Tramo 3. Tramo 3. Jorge Sepúlveda. El pescador. Acá, eso lo dice acá en la plica. Le ofrezco pancito, tortilla. De rescoldo. De rescoldo, güey. Bueno, se me olvidó vender la cámara antes. Pero acá me rajé con una trucha de fario de 32 centímetros. Así que bueno, les estoy mostrando ahora este rincón. Estamos en el tramo número 3. Los tiros sí está súper técnico, por no decir difícil. Porque hay mucha vegetación para este tipo de caña. De 11 pies. Pero si uno se las sabe... ¡Ah, conchetum! Se me fue una. Si uno se las sabe genial, puede lograr resultados. Bueno, estas son las condiciones del tramo que nos tocó. Bastante cerrado. Pero estamos tratando de salir jugando. Lo que sí puedo decir es que... Bueno, a mí me gusta caminar. Puedo decir que... Tuve antes de venir a la jornada. Yo creo que... Ahora... Hay que esperar los resultados hasta haber peleado. En la mañana... Según los computadores... Según los computadores... Según los computadores... Así, a ojos... Nosotros andamos en el lugar 13. Que hicieran posible esto. Porque también es gracias a ustedes. Así que otro aplauso para los viajeros. Así que otro aplauso para los viajeros. Bueno, un placer tenerles todos acá. ¿Cierto? En este lugar maravilloso. Que... Los recolectores empezamos a protegerlo hace como... Ya casi 10 años, ¿no? Sí. Y empezamos como... La cabalgata pidiendo protección al río. Al área de recolección. Y ahora llegamos a esta instancia que es la zona de pesca. Entonces para mí ha sido maravilloso. Ojalá sigamos haciendo esto. Más es para proteger. Más que nada que... Se puede disfrutar. Pero con precaución. Y yo creo con delicadeza. Así como está la naturaleza hoy en día. Como el ser humano lo ha destruido. Lamentablemente nosotros tenemos que dar una vuelta. Una manito. Y proteger y convocar. Ya tenemos 14 parejas. ¿Cierto? 28 competidores. Oye, tercera... Pareja clasificada ahí. Un aplauso grande. El esfuerzo. Vamos. Don Adán. Sangüesa. Y Don Alejandro Carrillo. Antes de ir al primer y segundo lugar. Vamos a dar la gentileza para la gente que sacó la trucha mayor. Que en este caso fueron dos personas. Y... Fueron... Treinta y dos centímetros. ¡Woohoo! ¡Así! Vamos a pedir que pase adelante Don Simón. En la Chequete. ¡Woohoo! Y Don Cupertino también. Gracias. Por lo tanto vamos a invitar acá adelante la segunda pareja clasificada que es Don Simón en la Chequete. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Gracias! ¡Guau! ¡Buenas à ènt rose. ¡Su vasito! uno, dos, digamos, digo dulce, bérmela, whisky ¿usted no tiene botella? tú le regaló una muy amable, muchas gracias vamos a darles un tremendo aplauso, vamos a celebrar y todo eso con la cerveza un tremendo aplauso para don Cristóbal Valencia y don Manuel Alexis Cuentealba Bueno, manejé un poquito pero para contarles que como veron ahí en la imagen saqué segundo lugar, así que muy contento y muchas gracias a todos ustedes los suscriptores del canal porque cada vez que yo explico algo aprendo, aprendo más, así que un abrazo a todos, espero que este video les haya gustado, si les gustó denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.